Tú me das a hacer lo que yo pensé encontrar, suple toda mi necesidad Hola familia, soy Luis Fabián y estoy muy feliz porque hoy es el día del Gospel Fest Getsemaní y a las 6 y 30 empieza esta fiesta, así que por favor comparte el link, comparte el Facebook y Youtube y es Getsemaní Montería, no te lo puedes perder porque esto va a estar espectacular. Nos vemos esta noche. ¡Cristo!